¡Suscríbete al canal! Uno de Spy Le hablé en la tarde y me dice que tiene pura cosa bien, algo bien Que tiene de todo A ver qué Me sirvió una camiseta original De los Doyers Nada más que sí, pues tiene esta costosa, $1,300 Pero... Chulada, ¿no? Una chulada de camisola Sí, pues aquí Aquí ahorita vamos a llegar a ver A ver qué tiene este camarada Pues también las zapatitas Me gustan ¿Vas a comprar unos iguales así? ¿Pero negros con blanco? Así como ese Pero el negro con blanco Ya no hay en esos colores ¿Qué onda, gente? Pues ya venimos aquí Llegamos, pero no pudimos grabar Ahí en la tienda Que pues es su casa Entonces, pues valió madre Pero aquí algo bien, gente Algo bien ahí para el domingo Ojalá no llegue La nueva piel Pero si no Pues ya están los perrones Ya por ahí tiburón También ya dejó encargados unos Que llegan en esta semana Yo creo que la siguiente semana Venimos a recogerlos A ver si ya llegaron Y pues hay muchas gracias Al buen chivo Tiene buenas ¿Cómo ves? Tiene buena mercancía, ¿no? Tiene buena mercancía A ver que le faltan variedad de colores Y como que ya le faltaba Que le llegara algo Y también Pues gente Fiados hasta el tren No, tiburón Ahí también Por fin se me hizo Pinche tenis Tenía que un chingo De tiempo ya Pidiéndoselos Se los aparté Y todavía ahí me los tenía Entonces, pues también Hay algo bien Para llegar al juego, tiburón Si no somos buenos Pero al menos nos vestimos bien No, de menos De menos los asustamos, güey De menos los asustamos A los canijos A huevo Por presencia nos paramos A huevo, claro que sí Yo creo que mañana Les comparto un video Donde vamos a ir a entrenar ¿Vas a tiburón o qué onda? ¿Batear? No creo Pero bueno Si te animas Ahí llegas Ahí llegas ¿La cual baga hay? Ahí a las cajas de bateo Boston Hay otra, la de chamisal Son más baratas ¿Es esa? No, son dos Ah, son dos Chamisal Es a la altura De donde estaba El centro de baile De ahí por Europa Ajá ¿El Real de Minas? El Real de Minas Por ahí está Ah, ok Y está el del Sotac Ah, otras dos opciones Bueno, no sé A ver Y al rato me pongo de acuerdo Con Con Chesito Son a 10 pesitos Ah, ok No, no sabían Qué pedo Pero sí Mañana le hablo al Chesito De la cual vamos a ir Pero ahí en el chamisal También tienen instructores Ah, sí Sí, ahí se anuncian en el Face Y que cuentan con instructores Para mejorar tu bateo No, pues Mucha falta que nos hace Entonces, pues mañana A ver A dónde A dónde nos Nos jalamos A dónde nos vamos Tendidos como bandidos Y también Cortarnos el pelo, gente Porque ya Estamos doliendo Pura verga aquí Ya nomás Ya no se me acomoda el pelo Tío No me voy a pelar como tú Ya nomás me saco brillo Y sobres Bueno, gente Aquí terminamos el video Y espero que les guste Mañana Por ahí les comparto El video de Del Chesito Entrenando Para el Home Run Derby Y a ver qué tal A ver qué tal nos va ¿Vale?